Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huaxuxingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, donde cada tercer día, cada lunes, miércoles y viernes, les vamos dando a conocer parte de la información que se va generando con el paso de las horas de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huaxuxingo. Entrando a nuestra primera nota, le comento que reforzarán seguridad en caminos rurales de Coronango con rondines de vigilancia. El presidente municipal de Coronango, Antonio Teuquicuaucle, anunció que por primera vez las autoridades municipales harán que vehículos de vigilancia recorran los caminos rurales que se encuentran sobre todo en las juntas auxiliares como San Martín Soquiapan, San Francisco Ococlán y San Antonio Miguacán, pues señaló que ahora suman 15 unidades entre patrullas y motocicletas, siendo seis de estas últimas las recién adquiridas con una inversión de 900 mil pesos y que se suman al patrullaje que realizan permanentemente elementos de seguridad pública en la cabecera y juntas auxiliares. Además de que una de las unidades será utilizada por paramédicos a fin de atender con mayor rapidez las emergencias. Finalmente, anunció que su administración comprará también dos cuatrimotos que serán asignadas a la vigilancia de los caminos vecinales, donde cientos de familias trabajan los campos de cultivo y con ello reforzar la seguridad con recorridos continuos en todo el municipio. En otra de las notas, pasando a otro de los municipios, también del octavo distrito, Shoscla es sede de tercera reunión DIM. En San Miguel, Shoscla, se llevó a cabo la tercera reunión de desarrollo integral municipal DIM, coordinado por la delegación regional del DIF estatal y DIF municipal Shoscla, con el objetivo de evaluar, planear, coordinar y coordinar las acciones y programas de las diferentes áreas del sistema en los 11 municipios que pertenecen a la región 09. Al respecto, la presidenta del Semedibre Shoscla, Ángela Solís Velázquez, extendió la bienvenida a todos los funcionarios presentes y dirigió unas palabras a las mujeres con respecto a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, exhortándolas a ser felices con la finalidad de también brindar en cada uno de los DIF municipales toda aquella felicidad. Mientras que el Edil Ángel Flores Ramos precisó su compromiso de trabajar de la mano con el gobierno del estado, que encabeza Guillermo Pacheco Pulido, con el fin de atender las necesidades de cada municipio y al mismo tiempo reconoció el trabajo de cada una de las mujeres al frente de los sistemas DIF, pues resaltó que la labor que realizan es muy humanitaria, sin distingo y con un alto valor de responsabilidad. Y continuando con otro más de los municipios, quienes también se sumaron a lo que es este tema del 8 de marzo, autoridades de Claltenango se pronuncian por la igualdad en este 8 de marzo. Al resaltar que en este día no se felicita a nadie, ya que aún no se ha logrado el objetivo, el Ayuntamiento de San Pedro Claltenango, que dirige Javier Pérez Pérez, se pronunció por la igualdad de género en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ante lo cual hicieron extenso el reconocimiento y admiración para todas las mujeres que aportan su granito de arena para que dicho objetivo sea posible. Asimismo, el Ayuntamiento se manifestó a favor de las políticas que nos acerquen más a la igualdad entre hombres y mujeres y a favor de las políticas y programas que nos acerquen también a la igualdad y justicia para las mujeres. Todo ello dentro de lo que es el municipio de San Pedro Claltenango. Continuando con otra de las notas y que abarca varios municipios, también del octavo distrito, dentro de otro de los municipios quienes también realizan actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, la presidenta del Sistema Municipal DIF de Juan C. Bonilla, Araceli Tehuizzi Muñoz, dio a conocer que la jornada de belleza realizada este viernes 8 de marzo en el Salón de Usos Múltiples en Cuanalá, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se ofrecieron los servicios de manicure, decoración de uñas, cortes de cabello y bases de manera gratuita desde las 10 de la mañana y pasadas las 2 de la tarde, pues todo ello con gran éxito, ya que además se dio tiempo para conocer la opinión de muchas mujeres de su municipio, referentes a lo que es este día en el que se conmemora a aquellas mujeres en su lucha por la igualdad de condiciones con el hombre, coincidiendo en que todas están rodeadas o todos estamos rodeados de mujeres que han dado todo, incluso su vida, para que el sector femenino viva un poco y cada vez más en equidad, por lo que invitó a valorar cada acto y a escucharla siempre, ya que resaltó la lucha continua. Y ahora sí, pasando a uno de los temas que concierne a varios municipios del octavo distrito, municipios firman convenio interinstitucional en apoyo al migrante poblano. El pasado miércoles, presidentes de los municipios de San Martín Texmelucan y San Matías Clalancaleca, así como de San Miguel Xoscla, San Nicolás de los Ranchos, San Lorenzo Chautzingo, San Felipe Teutlalcingo y representantes de Claltenango y Huejotzingo, llevaron a cabo la firma de convenio de colaboración interinstitucional en acciones para el migrante poblano en el que se apoyará a todos aquellos migrantes y o familiares que requieran de apoyo en trámites y servicios, los cuales no tendrán ningún costo. Ante lo cual, el director del Instituto Poleno de Asistencia al Migrante, el IPAM, Cristian Ayala Espinosa, agradeció la apertura para poder realizar dicho convenio que busca enlazar al instituto con cada uno de los gobiernos municipales para apoyar a los migrantes de manera gratuita, con la finalidad de que no sean víctimas de fraudes o de extorsiones. Continuando con otro de los municipios, imparten plática a mujeres de Domingo Arenas, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Este día, como ayuntamiento y como regidoras, impartimos una plática por el Día Internacional de la Mujer, que es en conmemoración de las mujeres que lucharon por los derechos de la mujer. Bueno, en el caso de la plática, tuvimos el apoyo de la promotora, la doctora Teresa Maltica, del centro de salud de esta comunidad. Impartió la plática de violencia, violencia a una mujer, y aproximadamente fueron 100 mujeres las que llegaron a este evento y se les dio un pequeño presente en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y bien, pues hay parte de lo comentado por las regidoras de este ayuntamiento de Domingo Arenas con respecto a esta plática impartida allá al sector femenino. En otro de los temas, Universidad de AMLO, en Chautzingo, ofertará carrera de ingeniería agroalimentaria. El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador definió que Puebla tendrá tres de las 100 universidades públicas que se instalarán en el país, siendo San Lorenzo Chautzingo uno de los municipios que tendrá una institución de educación superior con ingeniería agroalimentaria, mientras que Coetzalán contará con ingeniería en desarrollo regional sustentable y en Jopala gestión integrada del agua. En el sitio web de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García ya se abrieron los procesos de inscripción tanto para alumnos como para docentes y se establecieron las carreras que tendrá cada universidad que se instalará en el país, aspecto que diversos municipios del octavo distrito ya han tomado en cuenta para también darlo a conocer y exhortar a los jóvenes interesados en buscar una de las becas automáticas de 2.400 pesos mensuales para aquellos que sean aceptados una vez realicen el proceso correspondiente a través del sitio crefal.org. Así es que todos aquellos jóvenes pueden checar este sitio web en línea y realizar su preregistro. En otro de los temas, cambiando de municipio y de información, autoridades realizan en 5.000, entrega de apoyos del programa Producción para el Bienestar. Algo que me gusta precisamente, uno de nosotros principales de la cuarta transformación de Andrés Manuel es la autosuficiencia alimentaria, que quiero decir esto, que sigamos empoderando y apoyando a los pequeños productores y el recurso que hay que tienen que dar entre ustedes y los intermediarios. Es por eso que a partir de este año 2019 los recursos generados de manera directa auxiliares, que van muy desprecios, como generalmente se hacían ustedes que llegaban a comprar uno, dos, tres, cuatro puntos de fertilizante y que a veces tal vez ni siquiera cumplían con los requisitos o las clasificaciones que ustedes requerían para sus comunidades. Tengo el gusto de decirles que cuando yo no voy a entrar dentro de las ciudades del aprendizaje del testo y no significa que porque no estén estudiando, porque yo ya tengo 60, 70 años en la edición del campo, no puedo seguir aprendiendo al contrario. Ese es lo que busca precisamente este distintivo que vamos a buscar para la ciudad de Bogotá, sino porque seríamos la tercera actriz nacional en conseguir, porque lo que buscamos es que día con día todos los ciudadanos y sobre todo los agricultores aprendan cosas nuevas, ¿para qué? Para que tengan mejores cultivos, ¿para qué? Para que puedan combatir mejores las lagas, para que tengan mejores productos, pero sobre todo hacer alianzas con otros órdenes de su gobierno para que después puedan comercializar sus productos. Y bueno, pues también en una actividad realizada este mismo día, este mismo fin de semana, en cabeza Edil de Huejotzingo, reunión denominada 100 mujeres líderes de Huejotzingo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. El día de hoy me llenando orgullo de estar aquí en este 8 de marzo con mujeres muy valiosas, pero sobre todo muy trabajadoras. Así que a mujeres, este 8 de marzo más allá de que lo reconozcan, que si somos mujeres, felicidades, hay que seguir trabajando en un día de tanto que es un hombre de género, porque es sociedad, porque ya lo hemos hecho durante todos los años, desde diferentes lincheras, desde el sector económico, sector académico, sector político. Así que no se vayan mujeres que salgan a las calles a sentirse menos porque somos mujeres, no al contrario. Demuéstrenle a todos cómo sí se vuelven, porque siempre lo han hecho con sus hijos, con su familia, y que en Ángel y Calvarado siempre van a tener una gran alemana, que vamos a seguir trabajando por todas sus terras, que vamos a echar a todos los proyectos que prometimos en campaña, de emprendimiento, de capacitación, pero hay que seguir trabajando por todas nosotras. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Les recuerdo, nos sigan cada una de nuestras emisiones, lunes, miércoles y viernes, ahora principalmente dentro de lo que son redes sociales, en las cuales usted nos encuentra y nos puede seguir, como Garco Producciones, dentro de lo que es YouTube y Facebook, además de que dentro de esta última usted podrá conocer algunas de las actividades que también se realizan no solamente a nivel regional, sino también estatal, nacional e incluso internacional, dentro de lo que son las diferentes acciones, actividades que se van realizando, que se van generando en cada una de las zonas de nuestro país. En su mayoría tratamos de que sean buenas noticias y de beneficio para cada uno de nosotros, que de alguna manera abonan mucho más que todas aquellas noticias negativas. Así es que síganos, estamos ahí en redes sociales como Garco Producciones. Por lo pronto esto ha sido todo aquí en Noticias al Día, deseo que tenga un muy buen fin de semana y por supuesto también lo invito para que no se pierda de los primeros altares de cuaresma que se estarán pues ya implementando, se estarán ya realizando dentro de algunos de los hogares del municipio de Oaxotzingo y que bueno, usted pueda asistir con toda la familia para admirar todos aquellos arreglos, adornos que se colocan para la realización de estos grandes altares monumentales. Otra de las tradiciones que también se viven dentro del municipio de Oaxotzingo. Por nuestra parte esto ha sido todo, pásale muy bien, que tenga nuevamente, les deseo un muy buen fin de semana. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.